A.T. suma municipios. A los más de 50 municipios que ya tienen delegados locales, se sumarán a A.T. General Ramírez, Asencam, Piedras Blancas, La Paz, Cerrito y Pueblo Brugo. Esperamos que las gestiones focalicen su trabajo en reivindicar a los trabajadores, dijo el secretario adjunto de la asociación. Elecciones en Wader. Este viernes se realizarán elecciones en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Wader, para definir consejeros directivos de los cuatro claustros. En el caso de graduados, por primera vez habrá una disputa entre dos listas. Una es la del oficialismo y la otra se denomina Graduados al Frente. Fondo de Soja. El Fondo Solidario de la Soja entregó a la Municipalidad de Paraná más de 9 millones de pesos por los meses de agosto, septiembre y octubre. Así lo dio a conocer el Ministerio de Economía de la provincia. Agroquímicos. En el marco de la aplicación de la Ley 6.599 de Agroquímicos, esta semana continuará desarrollándose el programa de capacitación destinado a intendentes, presidentes de juntas de gobierno, concejales y fuerzas policiales.